Hola, hola Celeste, ¿cómo les va? Bueno, yo estoy acá en mi casa y espero que ustedes también estén en sus casas cuidándose y cuidando a toda la familia para que dentro de muy poquito nos podamos volver a encontrar en el jardín. Les cuento algo, los extraño un montón, pero me puse muy contenta porque vi un montón de fotos que mandan las familias de ustedes jugando y haciendo un montón de cosas en casa que las señores mandan. Así que me puse re contenta cuando vi todas esas fotitos y por eso se me ocurrió que hoy podemos hacer un experimento. ¿Tienen ganas de hacer un experimento? Bueno, para este experimento vamos a necesitar, les voy a mostrar un plato que tiene que ser un plato hondo o algo donde podamos poner agua, un vasito con agua, jabón, el que ustedes usen en sus casas Y por último, pimienta. ¿Qué es la pimienta? Sirve para cocinar, es un condimento. Entonces necesitamos también pimienta. Le vamos a preguntar a las familias si tenemos pimienta en casa y todas estas cosas que necesitamos para hacer el experimento. ¿Les parece? Cuando tengamos todo, vamos a hacerlo. ¿Pudieron ver el video que les mandó la señio lavándose las manos? ¿Estuvieron practicando en casa el lavado de manos? Bueno, este experimento es para que podamos ver por qué es tan importante lavarse las manos con agua y con jabón. ¿Qué pasa si yo me lavo las manos solamente con agua? Entonces lo vamos a ver. Esperen que voy a bajar un poquito para que puedan ver bien cómo es. Ahí. Vamos a poner el agua dentro del plato, con cuidado que no se nos caiga. Vamos a poner la pimienta. Así. ¿La ven a la pimienta en el plato? Y vamos a imaginar que esta pimienta son todos los bichitos que tenemos en las manos. Esos bichitos que no se pueden ver, que se llaman microbios. ¿Qué pasa si yo me lavo solamente las manos con agua? Miren, ¿eh? Voy a meter un dedo. Meto un dedo adentro del agua con pimienta. Y miren, ¡ay! Están todos los bichitos ahí. No se fueron. Pero ¿qué pasa si yo ahora me pongo jabón? A ver... Vamos a poner jabón en el dedo. Un poquito, no mucho, miren. Lo vamos a desparramar. Y ahora voy a acercar un poquito más para que puedan ver bien qué es lo que pasa. A ver, a ver, a ver si lo ven, ¿eh? A ver... Voy a poner de nuevo el dedo. ¡Guau! Miren lo que pasó. Miren. Los bichitos se fueron, se alejaron de mi dedo. ¿Lo pudieron ver? Miren. Y este dedo está limpio, sin bichitos. Eso es porque el jabón hace que se resbalen, que se alejen de nuestras manos. Y así las manos están bien limpitas. Miren. Así que no se olviden de cuando nos lavamos las manos, usar el jabón. Bueno, espero fotos de ustedes haciendo este experimento en sus casas. ¿Y saben qué? Un besito volador, que llegue al corazón. Un besito chiquitito, me lo guardo en el bolsillito. Y nos vemos la próxima sala celeste. Los quiero.